93.0 FM 93.0 FM Escucha la 93 FM en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.lanobentaytresfm.com Efectivamente, claro, si con esta sintonía lo que hacemos martes a martes es abrir la sección de Victoria Moreno, de Vicky Moreno un apartado donde analizamos todos los días de la semana hablamos de santos, hablamos de santas, de días mundiales, de días nacionales y lo hacemos, amigos oyentes, a través de la 93.0 y la 93.fm.com con Victoria Moreno ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás, Vicky? Hola, buenas, muy bien, muy bien Muy bien, qué temperaturas, ¿eh? Sí, sí Estamos en la gloria, ya de los que les guste el calor tienen que estar, pues, fantásticamente bien y dicen que toda la semana va a estar así Sí, sí, esto ya no es veranillo, esto es señor verano Esto veranazo Aquí un respeto, señor verano Señor verano, de verdad Sí, sí Hoy es martes, día 3 de octubre Fíjese el tiempo, cómo pasa ya Martes, día 3 de octubre y comenzamos con este martes hablándoles de los santorales ¿Qué es lo que celebramos en este martes, Vicky? Bueno, pues hoy es un santo bien, un santo de primera y además español San Francisco de Borja San Francisco de Borja Así que felicidades a todos los San Francisco de Borja No, y sobre todo porque franciscos hay muchos santos en el año pero Borja solo es hoy porque no hay un San Borja Los muchachos, los hombres, los caballeros, los niños que se llaman Borja son precisamente por este San Francisco Así que hay que felicitar hoy a Borja, a Borja María A Borja María Y a todos los Borjas Por esto tuvo nueve hijos reconocidos Más los que no reconociera Entre ellos la famosísima Lucrecia Borgia, César Borgia Bueno, tienen una leyenda negra en su entorno Aunque le llamamos Borgia Esa fue la italianización de su nombre Ellos en origen eran Borja, provenientes de Aragón y del Reino de Valencia Y bueno, y este santo de hoy, Francisco, era el bisnieto del Papa La familia ya vemos que era muy noble Y tanto que él entró a servir como paje del emperador Carlos V y de su hermana Catalina Había nacido en 1510 A los 19 años se casó Tiene una anécdota muy conocida Que era tan de confianza del emperador Que le mandó a escoltar el cadáver de su mujer De la emperatriz Isabel Hasta Granada, que es donde iba a ser enterrada Y Francisco, el paje Pues cuando llegó allí Tuvo que abrir el ataúd Para decir que era el mismo cadáver de la emperatriz En fin, viendo aquello que ya no estaba para ver mucho Dejó que no iba a servir jamás A otro señor que se le pudiera morir Eso fue verdad, Medias Porque al año siguiente se dejó nombrar virrey de Cataluña Y tan a medias, la verdad Y tan a medias, sí Pero bueno, cuando enviudó Siendo virrey de Cataluña Vivía en Barcelona, claro Conoció a San Pedro de Alcántara Profundizó en su fe Y al poco tiempo que enviudó Que se quedó viudo Pues se hizo jesuita Ingresó en la orden de Jesús Y ahí sí, ahí renunció al ducado de Gandía Renunció a ser cardenal Que el emperador se lo propuso Llevó una vida de humildad Y se dedicó sobre todo a fundar colegios Él fue el que fundó el primer colegio jesuita en Gandía En su ciudad Y llegó a fundar 20 más en toda España Pues recuérdelo usted Hoy se celebra San Francisco de Borja A todos los Borja Maric Muchísimas felicidades a los Borjas A todos, todos Hoy martes día 3 de octubre Y como analizamos todos los días de la semana Nos vamos hasta el día de ayer Que fue lunes 2 de octubre Y hablamos del 2 de octubre Con esta sintonía de fondo Que tiene mucho que ver Con el día de ayer, ¿verdad? Es que ayer era un día mundial muy mono ¿Ah, sí? Sí El día mundial de los animales de granja De los animales de granja De los animales de granja Día mundial de los animales de granja La gallina El rayo El patito El conejito El cerdito Por ejemplo El cerdito La cabra La cabra El chivo La oveja La vaca La vaca también Claro que sí El burrito puede ser el animal El burrito está prácticamente extinto Qué pena el burrito Qué lástima El burrito El animal de granja Anda que no ha trabajado el burrito Pobre mía de mi alma Cómo ha trabajado el burrito El día mundial ¿Tú has dormido la siesta en algún pueblo Cuando había burritos? Pues la verdad es que no Por eso tú no sabes lo que rebuznaba un burrito Que se oía El rebuzno del burro Se oye en tres kilómetros a la redonda Además que no acaba O sea, no acaba Qué pulmones Qué fuerza De qué El día mundial Recuerde Ayer fue El día mundial De los animales de granja Si este por ejemplo Tiene una pequeña granja En cualquier parte de España Pues recuerde que ayer fue El día de los animales de granja Así que felicidades a todos esos animalitos El ratoncillo Hombre, claro Este es invitado El ratoncillo El gatito Claro Y el perro pastor El perro pastor también Claro Podemos aprovechar ya Granja, granja ¿Verdad? Pero tenemos la granja Los clics La sacamos La ponemos de limpio La limpiamos del polvo No sé Claro Como si fuera el Belén Claro Claro que sí Ayer fue el día mundial De los animales de granja Pero también Tenemos santos Tenemos un santoral muy bonito Del día de ayer Que lo vamos a recordar Con esta musiquita de fondo Que es Y está dedicada A los animales de granja Que es lo que celebramos ayer Aparte del día mundial De los animales de granja Pues los santos ángeles custodios Y dirán nuestros amigos Pero si hace nada Ha sido Nuestra señora de los ángeles El 2 de agosto Y tienen razón Las ángeles Angelines Angelitas Suelen celebrar su santo El 2 de agosto Pero El 2 de octubre Son los santos ángeles custodios Que es otra celebración ¿Y qué sabes De quiénes son patrones? ¿De quiénes son patrones? De la policía nacional Ah, de los ángeles Ah, claro Ahí fue el día del patrón Lo escucharías En las noticias Porque dan las condecoraciones Los santos ángeles custodios Son los patrones De la policía nacional De la policía nacional Nada que ver por ejemplo Con la guardia civil Ni con la policía local La guardia civil 12 de octubre La policía local 24 de junio Que bien Como te lo sabes Si ayer fue el día De la policía De los ángeles custodios De los ángeles custodios Policía nacional Sí señora Bartolito Era un gallo Que vivía Bartolito el gallo Y es que ayer Se celebró el día De los animales de granja Y no vamos a quitar la sintonía Porque habla de animales Y del lunes De ayer lunes Día 2 Pasando por el martes Hoy día 3 Nos vamos hasta el miércoles Día 4 ¿Por qué no quitamos la sintonía De los animalitos? Pues porque Miércoles día 4 También tenemos un día Muy especial Pues es que el miércoles día 4 O sea mañana Mañana Es San Francisco de Asís Anda Y como todo el mundo sabe Es el patrón de los animales De todos ya De todos De todos Y mañana se celebra El día mundial De los animales Mañana el día mundial De los animales De los de granja De los salvajes De los de dos patas De todos Es lo que te iba a preguntar ¿Tiene que ser de cuatro patas? No Por ejemplo Un ser humano No Sí, sí Algún animalico Que otro también Sí, alguno Hay verdad Tienes toda la razón Y cada vez hay más Yo no sé cómo Qué pasa con esto Pues San Francisco de Asís Seguramente que te sabes De memoria la vida Bueno Se le conoce mucho Yo creo San Francisco de Asís Ese santo Que está representado En muchas iglesias De todos los países Iba a decir Del nuestro De todos Con su hábito Con su hábito franciscano Tan humilde Con sus pajarines En la mano O en los pies Bueno Pues fue un joven Italiano Del siglo XIII Que llevaba una vida Muy despreocupada Y muy frívola Hasta que Se convirtió Y se entregó A la vida evangélica Ingresó En la orden Bueno Ingresó en la orden franciscana No Es que fundó La orden de los franciscanos No solo ingresó Es que la fundó Fundó la orden De los franciscanos Que está dedicada Sobre todo A ayudar a los demás Y a vivir En la pobreza Y en la oración Y también fundó Las hermanas clarisas Y bueno Es el patrón De los animales Pero también De las personas Que hacen belenes De los belenistas Porque fue el primero Que en 1223 Hizo una escenificación Un diorama Una maquetita De lo que había sido El portal Con el nacimiento de Cristo Jesús Jesús María José La mula El buey El ángel Todo eso Que ahora Se pone en muchas casas Pues el primero Que lo hizo Fue San Francisco Para enseñar La historia sagrada A sus vecinos Y a quienes Pues él se dedicaba A evangelizar Y a impartir doctrina Entonces Es el patrón También de los belenistas Entonces fíjate Los belenistas Hay gente Que realmente Cuando se acerca la Navidad Pues compran Cada año Dos figuritas Nuevas Y tienen verdaderos belenes Que los veo yo por televisión En casa En el salón Y gente Yo los he visto en vivo Aquí en Arganda Había varias personas Entre ellas Una amiga mía Luisa Pero otros Que tenían belenes Que dan espectáculos Con molinos Que se movían El río Con el agua Que iba y venía En fin Con efectos de luces De amanecer Anochecer Es espectacular Precioso Es espectacular Por ejemplo San Lorenzo de la Escorial Se hace un belén Pero un belén viviente Si es una costumbre también Todo el pueblo entero Es un belén Y luego en el Palacio Real Quien visita el Palacio Real Hay un belén napolitano De figuras napolitanas Que trajo Carlos III De Nápoles Porque había sido Ante rey allí Que es preciosísimo Es que Eso no son figuras Eso son pequeñas esculturas Además con un colorido Maravilloso Pues esto es lo que se celebra Mañana miércoles Día 4 San Francisco de Asís Y también el Día de los Animales Y del miércoles Queridos amigos oyentes De mi alma y de mi grado Del miércoles día 4 Nos vamos hasta el jueves Día 5 Que celebramos este próximo jueves Pues San Froilán de León San Froilán Felicidades a los Froilán ¿Verdad cómo vas a bailar? Porque es patrón de León Fue un obispo Del año del siglo 1000 Nació en el año En torno al año 905 Y es patrón de León Y también de Lugo ¿Quién fue duquesa de Lugo? La hermana de nuestro rey Elena Duquesa de Lugo Con Marichalán ¿Y cómo llamó a su niño? ¿Cómo llamó al niño? Froilán Froilán de todos los santos Froilán de todos los santos A todos los Froilán Porque su santoral Es el jueves día 5 Y también Tenemos un día muy simpático El próximo jueves día 5 Un día muy bonito Que vamos a pedir Que lo practiquemos todos Y muchas veces Es el día mundial de la sonrisa Sonría o sea Sonría Pues no es mejor cruzarte Con alguien que va sonriendo Hombre por favor Claro Claro Hoy día poco Sonreímos muy poquito Pues sonreímos muy poco Y eso es muy malo Es muy malo Sonreímos simplemente Cuando muchas veces Conectamos el móvil Y vemos algún chisto Vemos alguna cosa Y ya sonreímos Así comedia mueca Que eso no es sonrisa Hay que sonreír así Tiene usted que reírse Sonreír Hola que tal Va usted al banco Señor director del banco No es siempre una sonrisa Aparte Usted recuerde Cuando le han recibido sonriendo Eso Qué maravilla Pues siempre es mejor Pero con usted corresponde Sonreír Sonreír Mañana no El jueves Es el día de la sonrisa Claro que sí A practicar No sonría solamente El jueves sonría Siempre sonría usted Ahora mismo Practique Sonría así Porque la sonrisa Es maravillosa Y la cantidad de músculos Que se mueven Cuando alguien sonríe Y sobre todo Cuando alguien se ríe Sonría Así siempre San Freilán Y el día de la sonrisa Será el jueves Este próximo jueves Día 5 de octubre Y del jueves Nos vamos directamente Hasta el viernes Con que rápido nos vamos Y nos Corre la semana Sí El viernes día 6 ¿Qué es lo que celebramos Vicky? El viernes día 6 El santo del viernes El santo del viernes Es San Bruno De Colonia Que bien olía San Bruno Es un santo alemán Fue también eremita O sea que Que acabó viviendo En una cueva En Italia Allí sin salir Pero bueno Antes de eso Fundó la orden De los cartujos Hoy estamos de fundadores Entre los franciscanos Las clarisas Y los cartujos Pues fundó La orden cartuja En el siglo XI San Bruno De Colonia El viernes día 6 Y del viernes día 6 Saltamos Amigos oyentes Al próximo sábado Que ya es Día 7 de octubre Celebramos El próximo sábado Un día también Muy importante Sí, muy bueno Hay que felicitar Aquí sí A todas las rosarios Charos Charitos Porque es El día de Nuestra Señora del Rosario Es una de las Advocaciones De la Virgen Ya hemos dicho Que tenemos muchas Y fue Pío V Un Papa El que popularizó El rezo del Rosario Porque Porque en el aniversario De la Batalla de Lepanto Que había sido En 1571 Y donde La Liga Católica Cristiana Había derrotado A los turcos Pues Pues él atribuyó Esa victoria A la intercesión De la Virgen María Que se había invocado Rezando el Rosario Así que Pío V Fue el que El que creó Esta advocación De Nuestra Señora del Rosario Y el que popularizó Este rezo Que ya sabe usted Son 50 de Marías Con sus misterios Gloriosos Gozosos Según el día De la semana Y lo que toque Pues dígate El domingo Me encontré Con una vecina Que tiene ya 83 años Y digo ¿Dónde va usted Doña Carmen? Y dice A rezar el Rosario Digo ¿Va usted a misa? Y dice No, no Me voy a un parque Me siento en un banco Y rezo el Rosario Y estoy tan contenta De banda Sí Yo he conocido personas Mira lo del parque No lo había oído Pero señoras Que se juntaban En una casa Para rezar el Rosario Juntas Tres o cuatro Eso sí Lo he conocido Comenzaba una Y acababa otra Exacto Claro, claro Una hacía la primera mitad De la oración La otra contestaba Qué cosas Qué mayores somos Y cuántos sabemos Oye, lo bonito Es que eran aquellos Rosarios de pétalo De rosa Que estaban en una cajita Que eso lo abrías Y olía Que parecía un jardín Sí, sí Yo creo que tengo un rosario Me parece ¿De pétalos de rosa? No lo sé Porque está en la caja Y creo que nunca hemos abierto la caja Fue un regalo De no sé quién Y está en un cajón Y es un rosario Sí Bueno, pues eso es El sábado día 7 Felicidades a todas Charo, Charitos Rosarios Y rosaritos Y también El sábado día 7 Se celebra Un día mundial Sí, porque todo el mundo Tiene derecho a su día Y el sábado Es el día mundial De los calvos De los calvos Diga usted que sí Calvo con dignidad Calvos bien guapos Que los hay Claro que sí Vamos, interesantones El primer calvo Sin problemas de champú Ya está Pues sí ¿Y lo que ahorras? En todo No pierdes el tiempo Peinándote No pierdes Yo el primer calvo que vi Le di por la tele Jules Briner Después Después vi otro También Que era Decíamos que calvo Oye la gente es calva Y ahora está de moda Es decir Cuando uno no tiene Mucho cabello Dice pues Pues tira por la calle En medio Y se afeita Y ya está Luego están los calvetes Y amigos nuestros Mejor raparse Que con la cortinilla Que tienen Yo respeto la cortinilla Pero Yo creo que a quien le quedan así 15 pelos en un lateral Lo de dejarlos crecer y cruzarlos Es Tijuana Sagasti Con la raya Yo pienso Y cuando te duermes en el metro Y se cae el tupé Que se lo he vivido yo Hacia el otro lado De verdad Mejor pase usted la maquinilla Y pongas el mundo por montera Pues sí Y luego están los calvos Que se hacen coleta Con los cuatro pelillos De que tiene así Pocos en una coletilla Es calvo completamente Total Que Hoy día está de moda Ser calvo Y no pasa absolutamente nada Hay mucha gente Que es atractivísima Es más atractiva Sin pelo Que con pelo O sea que Esto es el sábado Día Y te evitas la bronca De quien ha dejado estos pelos En el lavabo Por ejemplo No deja restos Contribuye a la paz familiar Y la paz de pareja No dejas restos En la almohada Y claro Esto pasa uno desapercibido El día mundial de los calvos El sábado día 7 Y del sábado día 7 Nos vamos hasta Imagínese El domingo día 8 Que se celebra Una santa También Reconocida Santa reparada Virgen y mártir Que era una Señora cristiana Del siglo IV Eso Pero que en una persecución Acabó mártir Y como era jovencina Pues virgen también Y nada Pues no sé Si tendremos muchas amigas Que se llamen reparada Pero si las hubiera Felicitemos Si tiene usted algún conocido Bueno Pues también puede ser reparado O alguna conocida Felicite la reparada Yo no conozco a nadie Que se llame reparada No conozco a nadie A nadie que se llame reparada La verdad que yo tampoco Claro Y el domingo día 8 Aparte de ser santa reparada Tenemos un día mundial Un día mundial Muy bonito Bonito Porque todos somos Partícipes de ese Pues yo creo que sí Que si no somos tíos o tías Hemos sido sobrinos o sobrinas Claro Y el domingo es el día mundial De los tíos y las tías Felicite usted a su tío Claro que sí Vaya usted a visitar A su tía favorita Aquella que más le ha mimado Haga usted un regalazo A su sobrina A su sobrino Yo que sé Que es muy entrañable A todos nos ha hecho Mucha ilusión ser tíos O tías ¿No? Sí Muchísimas Además Lo que dice Vicky Visite usted a su tío A su tía Llámenos por teléfono Envíelos un WhatsApp Recuerde a esos tíos Y a esas tías Que muchas veces Según nos hacemos mayores Los vamos olvidando Pero siempre están ahí Los tíos Y las tías Sí ¿Y esta música tan bonita? Pues esta música tan bonita Para cuando volvamos De visitar a los tíos O a los sobrinos Esta música es De la banda sonora De la película Mi tío De Jacques Tati Es una película francesa Del año 1958 Y hombre Para quien no la haya visto Es una delicia de película Que no han pasado Los años por ella Jacques Tati Que es el de las vacaciones De Messiaulot Por ejemplo Que puede que sea más conocida Pues eso Es un actor francés Muy original Y con unas películas Que son deliciosas De esas que terminas De verla Y te sientes Buen rollo Por todos sitios Búsquenla Que seguro Que es posible verla Y es una buena recomendación Para el domingo Por la tarde Pues si La sintonía es preciosa La banda sonora Una de las bandas sonoras Es esta Que es maravillosa El día De los tíos Y de las tías Y Santa Roparada El domingo día 8 Y en un periquete Nos hemos acabado La semana Con santorales Con días mundiales Y con días internacionales Que es lo mismo Lo más importante Con Vicky Moreno Que tiene un Instagram Que es también muy coqueto Muy de Vicky Que es Arroba Vicky Moreno S Vicky Moreno S O sea lo que es Vicky Morenos Eso Ahí en Instagram Querida tía Porque tú también serás tía Claro Sí Tengo dos sobrinos A los que adoro Y yo también soy tío Tengo cuatro Bueno cuatro y uno cinco Bueno a ver cuatro cinco Pobrecito No le margines Cuatro y uno cinco Y nos vamos ¿Te parece? Me parece Pues feliz semana Igualmente Buena semana para todos Adiós querida Adiós 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 Es Vicky Moreno En la sección De los andorales Y de los días Internacionales Días Mundiales En la sintonía De la 93.0 Y la 93FM.com Vamos a escuchar Un poquito de esta música Vamos a escuchar Un poquito Que es preciosa Ti 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 Escucha La 93FM en tu dial 93 en frecuencia modulada